Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Erin y esto es La Biblioteca de Erin. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer el wrap up del mes de diciembre, la segunda parte. Os voy a comentar cinco libros. Voy a intentar de verdad ser un poco más breve, porque luego me dicen que hablo demasiado de la trama. Yo mis wrap ups son reseñas de cada libro. No creo que haga spoilers, pero bueno, yo por si acaso voy a intentar ser un poquito más breve, ¿vale? Y no comentar mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que si son reseñas, son reseñas. Es decir, mis wrap ups son reseñas, ¿vale? Os voy a hablar de estos cinco libros. Uno, dos son de fantasía, uno es un true crime, otro es una especie de thriller juvenil y el otro es un libro de terror misterio. Así que nada, vamos a ello. Si os gusta el contenido del canal no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita, darle like, compartir, todo lo que ya sabéis de sobra, pero que ayudáis un montón si lo hacéis. Y nada, os dejaré también por aquí mi usuario de Instagram. Y nada, vamos a empezar con el contenido del wrap up del mes de diciembre de 2022, parte 2. Empezamos. Bueno, el primer libro del que os quiero hablar es Donde termina la noche de Isabel Cañas. Este es un libro que es de misterio terror. Tiene, me recuerda mucho a Gótico, la verdad, de Silvia Moreno García. Gótico es un libro que me gustó, tampoco me emocionó y lo mismo me ha pasado con este. Es decir, es un libro que me ha gustado, me ha mantenido, creo que me ha gustado más que Gótico. Pero tampoco se ha convertido en uno de mis libros favoritos ni de misterio ni de terror, ¿vale? Me ha gustado y tal. Va de una mujer que es hija de uno, bueno, está ambientado en México, lo primero, está ambientado en México en la época de cuando se independizó de España como colonia. Entonces ha habido una lucha, una guerra y al padre de la protagonista pues le acusan de traidor porque está del lado de los españoles, creo recordar, y le matan, ¿no? Entonces esta chica pues con su madre en esta época se ve sola y son acogidas por una prima del padre que es quien las va a mantener a cambio de que sean criadas de ella, pero mal, mal. Entonces esta chica la única salida que tiene o que ella cree que tiene es casarse con una persona pues que tenga, ser señora de su casa, ¿no? Entonces se va a casar con un señor que tiene una hacienda, que por cierto, tengo que decir, que este título, que este libro que se titula donde termina la noche en inglés se titula La Hacienda, que es un nombre muchísimo mejor, que me gusta mucho más y la portada también me gusta mucho más, la de, la que han elegido para la edición inglesa. Ya os la pondré por aquí, la española por un lado y la inglesa por otro para que veáis que es mucho mejor la otra o por lo menos a mí me gusta mucho más. Bueno, en fin, entonces se casa con este señor y este señor tiene una hacienda en el campo, en una zona, que yo luego la busqué en internet y tal, que es una zona de México en la que hay una especie de plantas tipo, son una mezcla entre cactus y aloe vera bastante grandes, de las cuales se extraía una savia, ¿no? y con la que se hacía una bebida alcohólica. Entonces los hacendados de esa zona pues se dedican a esto, a extraer este líquido para hacer estas bebidas. Entonces, bueno, está ambientada en esta zona, la hacienda está al lado de un pueblo muy chiquitito, donde todo el mundo se conoce, hay una iglesia, donde están los sacerdotes y tal y a la vez vamos a ver que cuando ya va allí, pues también se habla mucho, que en esto me da vibes a Rebeca, se habla mucho de la antigua señora de la casa que, bueno, ella va investigando, va descubriendo cosas acerca de la antigua esposa de su marido y luego también de otras cosas que han pasado allí además de que la casa pues tiene personalidad, es una casa encantada y que ella va a tener que descubrir qué es lo que pasa ahí, por qué le pasa a la casa va a tener ciertas personas que la van a ayudar y, bueno, la verdad que es que la ambientación de la casa, lo que es dentro de la casa se queda miedito, ¿eh? porque es una casa peligrosa, que tiene su carácter, es un personaje más de la novela, la casa y notas que la pasa algo, algo la pasa y, bueno, pues hay que ir descubriendo que, sí, siempre a la vez poniendo en riesgo su propia vida porque, bueno, pues es una casita bastante agresiva a ver, pues la historia sí que me ha gustado, ya os digo que me recuerda un poco a Gótico, pero en la misma línea es decir, me ha gustado pero no me ha encantado, no es un libro que yo vaya a releer es un libro que sí recomendaría como novela de misterio con terror tampoco es un terror que tengas un miedo atroz, ¿no? y sobre todo la ambientación en ese México, me gusta mucho la ambientación en México es algo que he descubierto que me gusta esto de los árboles, pues me metí en internet a ver fotos de cómo eran estas plantas de las que se extrae este líquido para hacer bebidas alcohólicas no sé si era pulque, es que no me acuerdo exactamente del nombre porque eran, sí que es verdad que al principio hay muchas palabras que las tuve que buscar porque, sobre todo de plantas o de lo que es la ambientación que no entendía pues nada, lo busqué y ya está el personaje de la protagonista, pues me gusta porque es una mujer que, aunque a veces me sacaba un poquito de quicio según qué momentos, según hacía qué cosas que yo decía, pero no hagas esto bueno, lo típico de las pelis de miedo cuando dices no entres ahí, no entres ahí y bueno, pues eso me pasaba con la protagonista pero bueno, es un libro que me ha gustado no me arrepiento de haber leído no va a estar ni entre los mejores ni entre los peores lo voy a recordar como gótico o sea, bueno, pues sin más me ha gustado y ya está tampoco tampoco tengo mucho más que decir de este libro así que pasamos al siguiente bueno, el siguiente libro es una fantasía juvenil y es La sanadora de Zalindó de Lynette Noni pues este libro lo he leído, fíjate porque no tenía, no era especialmente un libro que tuviera en mi punto de mira para leer pero pero había visto muy buenas críticas había escuchado, leído en Instagram en TikTok, así como que a la gente le gusta bastante entonces me animé con él y menuda sorpresa, chicos menuda sorpresa que me he llevado con este libro es una novela, en teoría, juvenil que me ha encantado es una pasada de libro me ha gustado mucho, 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 mucho de hecho, a ver si este año sacan la segunda parte y tal os cuento un poco de qué va a ver, es una chica que se cría desde los 8 años bueno, ya vive con su familia su padre, su madre, sus hermanos y tal y un buen día pues aparecen unos guardias y les llevan a la cárcel a ella y a su padre porque creo que su madre logra escapar con alguno de sus hermanos pero a ella y a su padre les pillan y les acusan como de conspiración al padre, le acusan de conspiración contra él contra los la familia real contra el rey entonces les llevan a una cárcel esta cárcel es la cárcel de Zalindorf que es como la cárcel general del reino que es terrorífica de la que la gente va y la mayoría de la gente acaba muriendo en la que hay trabajos forzados en una mina y bueno, su padre es curandero entonces es sanador entonces le ponen de sanador y luego además aparte de sanador por ejemplo tiene que hacerles pues una marca cada vez que entra un preso se le graba fuego no sé si recuerdo que era fuego era tipo tatuaje una marca ¿no? bueno la acción transcurre que esta chica el padre murió y ella es la sanadora de la cárcel ella recibe mensajes del exterior en los que la dicen que la van a ir a rescatar pero lleva desde los 8 años lleva 12 años allí y nadie la ha ido a rescatar todavía y un día llega una una mujer que parece ser que es la jefa de los rebeldes y llega muy malherida y la dicen esta chica recibe una carta de su familia un mensaje secreto donde la dicen que la mantenga con vida y que van a rescatarlas entonces ella por un lado hace todo lo posible por mantener con vida a esta señora que se va a ir metiendo a raíz de mantenerla con vida se va a meter en bastantes líos porque se va a ofrecer como voluntaria para ser su campeona en una especie de juegos a muerte relacionados con los elementos los elementales ¿no? con los elementos elementales con el fuego, tierra, agua tal y luego además de esto va a haber una en la cárcel va a haber una enfermedad que está matando a los presos y ella va a tener que intentar descubrir con sus experimentos y tal de donde viene esta enfermedad va a contar con sus aliados dentro de la cárcel y con sus enemigos bueno pues es una historia súper súper entretenida con un montón pero un montón de plot twists que es que flipas y sobre todo el plot twist final es casi prácticamente en las últimas líneas te quedas con la boca abierta y deseando coger el siguiente libro o sea es una pasada os lo recomiendo muchísimo es una fantasía que no me esperaba para nada es un libro que además a pesar de transcurrir íntegramente dentro de la prisión no se hace aburrido en ningún momento porque todo el rato pasan cosas cosas además sorprendentes que no te esperas para nada o sea la verdad que ha sido un descubrimiento de hecho lo tengo en mi lista de compras porque lo quiero tener en físico porque posiblemente lo relea de lo mucho que me gustó me ha pasado como con un reino de promesas malditas que son libros que a priori tampoco tenía yo hype respecto a ellos ni expectativas de nada simplemente que oí cositas buenas sobre ellos y me animé a leerlos y me ha sorprendido para bien muchísimo entonces os recomiendo mucho este libro el personaje principal la protagonista que para variar no me acuerdo como se llama nunca me acuerdo de los nombres pero es un personaje con el que empatizas con el que sufres con el que disfrutas con el que te emocionas es decir logra llegar muy bien al espectador va a haber otro uy al espectador perdón al lector va a haber también otro personaje que es un chico que es un prisionero que de alguna manera la va a ayudar que también es un personaje intrigante o sea a pesar de eso de ser un entorno tan cerrado como una prisión en la que transcurre toda la trama logra mantenerse muy alto el nivel de acción y ya os digo que es plot twist tras plot twist y que increíble o sea me ha gustado muchísimo y creo que es un gran libro y que merece la pena para todos los que os guste la fantasía juvenil o incluso un poquito más yo no diría tan tan juvenil no sé porque ahora todo se cataloga como juvenil tengo la sensación de que todo lo que sale es juvenil no lo sé no sé si tenéis esta misma sensación nada vamos a pasar al siguiente libro bueno el siguiente libro es que he leído este mes es una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes este sí que le catalogaría como más juvenil es una especie de thriller ¿no? en el que bueno pues hay una chica que tiene ciertas bueno pues tiene dificultades económicas vive con su hermana su hermana tiene un novio que es un maltratador y bueno pues ella ahí no encaja bien ella lo que quiere es estudiar salir adelante es una chica que se la ve fuerte y de repente recibe la noticia de que bueno de que es la heredera de un señor al que no conoce que no sabe qué conexión puede tener con ella y que tiene una condición para heredar todo este dinero es el multimillonario que es convivir en la mansión familiar con la familia de este señor este señor tenía hijos y tenía hijas y tenía nietos entonces allí se va a ver conviviendo con los nietos sobre todo con las hijas también pero sobre todo va a interactuar con los nietos de este señor y este señor nos pasamos todo el libro intentando descubrir por qué le ha dejado el dinero a esta chica porque no encontramos las conexiones pero ni la encontramos nosotros ni ellos mismos ni los nietos ni las hijas nadie encuentra la conexión a todo esto bueno ella se va a llevar a su hermana también va a tener a sus abogados que la van a representar como dueña de todo al final y este señor que murió era muy aficionado a los acertijos entonces les va a dejar a sus nietos sobre todo a sus nietos y a ella una serie de acertijos para que acaben descubriendo el misterio el tema es que que bueno pues los acertijos son entretenidos es una trama ágil que engancha bastante no me ha encantado porque al final bueno pues si la protagonista me gustaba es una chica fuerte lo que no me gustaba es que son acertijo tras acertijo sin llegar a descubrir al final nada o sea es la primera parte hay que leer los siguientes porque no cierra o sea te queda con toda la duda de nada porque no resuelve absolutamente nada o muy poquitas cosas de lo que es todo este misterio de por qué este señor le dejó a esta niña sus cosas y luego además se centra también en una especie de bueno pues no sé si triángulo muy incipiente no pasa nada entre ellos triángulo amoroso entre ella y dos de los y nietos del hombre este y tal y ella bueno pues va a tener que aguantar ahí ir descubriendo poco a poco las cosas ya os digo que en este primer libro no se acaba resolviendo nada por lo tanto hay que leer el segundo yo no sé si hay un tercero creo que es una trilogía lo leeré pero tampoco es que igual que la sanadora de Zalindov os digo que en cuanto salga la segunda parte yo que voy a ir y me lo voy a leer porque me dejó aquí me dejó súper arriba pues en este libro no tengo esas esas ganas de leer de continuar o sea pues si continúo porque me apetece continuaréis si no pues será una serie que se quedará ahí y no y bueno pues entretenida de leer bastante adictivo capítulos cortitos y misterios y acertijos cortitos pero a mí se me ha quedado un poco demasiado juvenil para mí claro a ser un thriller yo es que claro también tenéis que tener en cuenta que a mí los thrillers me gustan los thrillers duros y escabrosos los misterios fuertes entonces claro esto a mí se me queda un poquito flojo pero entiendo y lo recomendaría mucho para gente que le guste el misterio la aventura los acertijos y sí que lo considero bastante juvenil en este caso sí sí que es bastante juvenil así que nada este es el tercer libro que he leído y pasamos al siguiente me he levantado a por él porque este le tengo en físico y es Santos Crueles de Emily A. Duncan este libro le cogí en un pack que encontré por Wallapop que cogí varios cogí este cogí Lago de Amunet de Victoria Álvarez y La Sombra del Zorro bueno cogí cuatro libros y este es uno de los que cogí es un libro que yo hace tiempo que tenía ganas de leer porque es fantasía y está ambientada en una especie de mundo ruso y a mí son fantasías que me gustan bastante las que están ambientadas en mundos fríos en mundos pues eso y con una especie de rollo ambientación rusa además aquí dice que algunas historias son tan hermosas tan brutales que se clavan en tu corazón y se niegan a abandonarlo te damos la bienvenida al mundo de Santos Crueles una época épica y apasionante novela cargada de magia y hay una chica un príncipe y un monstruo bueno el libro es eso está ambientado en un mundo en el que hay como dos reinos enfrentados en una guerra religiosa uno de los reinos es el que creen los dioses y en el otro reino no creen en los dioses y además utilizan la magia de sangre que es una magia que en el otro reino sería una aberración o una herejía o como lo queramos llamar entonces estos dos reinos están en guerra desde hace muchísimo tiempo la protagonista es Nadia y es una clériga que vive en un convento y ella la particularidad que tiene es que es la última clériga y se comunica con los dioses y los dioses la magia que ella tiene es a través de los dioses o sea ella les pide ayuda para momentos puntuales y los dioses le otorgan sus favores y luego tenemos al príncipe del otro reino que es uno de los mejores magos de sangre que tienen y que bueno lleva muchos años inmerso en inmerso en la guerra en el frente y no le interesa tanto la política ni la corte etcétera entonces a este príncipe pues le llaman para ir a una ceremonia que no me acuerdo del nombre para elegirle una esposa ¿no? una esposa que a la vez sea una buena alianza para para el reino y bueno a Nadia lo que la pasa es que atacan el monasterio matan a todos sus amigos y ella logra escapar pero va con una amiga y ella lo que siempre va a tener es ese afán de vengarse de aquellos que han matado a lo que consideraba su familia que eran todas las personas que vivían en este monasterio en este camino se va a encontrar con un aliado inesperado que es un un mago un mago de sangre al que llaman aquí un monstruo con el que bueno pues va a tener una amistad inicialmente una amistad que se va a convertir en algo más poco a poco y que que bueno pues parece ser que esconde cosas y no se sabe muy bien la motivación de este personaje hasta casi el final y y bueno este libro ha estado en mis peores lecturas porque es súper enrevesado no conectas yo no he conectado para nada con los protagonistas la historia me resultaba súper increíble o sea una chica que decide derrocar un reino ella sola porque porque se quiere vengar de quienes han matado sus amigos voy a derrocar al rey voy a ir me voy a infiltrar le voy a matar ella va a intentar utilizar este esta ceremonia de casamiento tipo la cenicienta para infiltrarse allí y conseguir acceder al rey la parte mágica me interesaba porque curioso lo de las plegarias a los dioses por un lado lo de la magia de sangre al final tiene un clímax de acción que no te enteras de nada o sea no se me ha parecido muy confuso muy desaprovechados el desarrollo de los personajes muy muy flojo y bueno pues una gran decepción este libro ya le tengo a la venta en Wallapop está muy bien porque está como nuevo y la edición es bastante bonita por ejemplo veis tiene así porque es de Hydra Hydra siempre hace unas ediciones bastante bastante chulas pero que ha sido una gran decepción no me ha gustado no voy a leer la segunda parte que ha salido recientemente y eso luego también tiene que es empieza a utilizar palabras como semirrusas que no explica y entonces no te enteras no te enteras y lo cual dificulta mucho la la acción y luego es eso que primero fallan los personajes falla la trama es lento es en muchas partes aburrido y bueno ahí no creo que creo que necesitaría bastante trabajo bastante trabajo de profundización en los personajes así que nada este ha estado en mis peores lecturas del año y está a la venta y por último el último nunca mejor dicho libro del que os quiero hablar en este wrap up es un true crime que es Crímenes de Carles Carles o Carlas no sé cómo se pronunciará creo que es catalán Porta pues este libro me ha gustado bastante porque nos habla de casos que no son tan conocidos como los que yo estoy habituada a leer en los libros de true crime que claro se suelen basar tanto los que son ambientados en España como los que son ambientados en Estados Unidos o en otros países se suelen basar siempre en los mismos en los mismos casos y en este en este libro nos va a hablar de 10 casos que ahora os comentaré un poco por encima cuáles son por si alguno suena pero que yo no conocía la mayoría de ellos quitando uno el resto yo no los conocía entonces luego claro este tipo de libros me gustan mucho porque luego pues voy a Google y veo veo un poco las fotos y tal porque en este libro no había fotos y es algo que sí me gusta que haya en los libros de true crime fotos de los asesinos fotos de las víctimas fotos de los escenarios es algo que complementa mucho la lectura de este tipo de libros bueno pues que 10 casos tenemos en este libro pues tenemos el caso por ejemplo de una chica italiana que fue asesinada en Giorgio de Mar vino de vacaciones con una amiga y murió asesinada también tenemos la historia que esta es bastante bastante truculenta yo no la conocía de un hombre que apareció asesinado en su casa con un preservativo puesto en situación como que hubiera estado justo en ese momento manteniendo relaciones y lo hubieran matado y se hubiera quedado así el hombre o sea eso no lo conocía el de Amaya Azkue que también fue una mujer que asesinaron apareció su cuerpo en un embalse y bueno pues el asesino resultó ser una persona una persona menor de edad que ahí nos va contando un poco de donde proviene todo luego el caso de dos niños los hermanos Orrit que desaparecieron en un hospital estaba ingresado el pequeño estaba a cargo de él la hermana de 17 años o 18 años la hermana y desaparecieron los dos y nunca más se supo es un caso súper interesante luego hay algún caso de uno creo uno que es en Fargo en Estados Unidos en la que asesinaron a una chica indígena que estaba embarazada que curiosamente la bebé se salvó y a día de hoy vive con la cría de su padre y mantiene la niña en relación con toda la familia de su madre que fue asesinada y podéis ver fotos de ella porque está público en internet el caso de Manoli Pulido que era una chica de 18 años que estaba inmersa en temas de drogas y en una especie de triángulo amoroso que también asesinaron bueno todos estos son asesinatos lógicamente el siguiente caso es en Khan Amat donde asesinaron a una pareja que ya estaba embarazada y la encontraron en el congelador del chalet donde vivían y bueno pues hay una trama familiar en fin bastante interesante también complejo el caso este es de una chica de 18 años que mataron en un carnaval este es de los más fuertes en el sentido de que 18 años después consiguieron averiguar y detener al asesino pero que se libró durante 18 años era una persona bastante inteligente y que supo con los contactos adecuados y supo escaquearse durante todos estos años del asesinato de la chica luego está el famoso crimen del rol el de Javier Rosado que era el asesino en Madrid que este es el caso quizá que está ya más estudiado que sale en un mogollón de libros de true crime o sea de todos los 10 casos que había en el libro es el único que yo conocía del crimen del rol es escalofriante porque además te vienen transcripciones del diario este que tenía él donde iba contando luego no sé si sabéis que este chico ya está en la calle hace sinjerino informático vive en Madrid creo recordar no lo sé bueno hay información sobre él en internet bueno sobre él no se sabe mucho porque luego este tipo de personas claro no salen de forma pública porque sería sería vamos que mucha gente podría ir a por ellos entonces bueno lo que se sabe es que está casado tiene una hija y vive en o sea que trabaja como ingeniero informático creo recordar y luego por último es un un caso bueno el que menos me ha gustado quizá en el sentido de que es hablando un poco de del ADN de como un ADN contaminado puede llevar a errores bueno pues es el caso de una contaminación de los bastoncillos en los que la policía recoge el ADN que al final aparecía el ADN de una persona y esta persona parece que era la delincuente número uno de Europa buscada en todos los sitios porque aparecía el mogollón de asesinatos y simplemente lo que era era la señora que manipulaba los bastoncillos entonces bueno pues es para que es un poco curiosidad entonces bueno pues es un libro que me ha gustado bastante este de Crímenes si os gusta el True Cry no os va a gustar porque está bastante bien bien escrito lo único que no me ha gustado es dos cosas uno que no tenga fotos ni imágenes que es algo que complementa muy bien los libros de este tipo aunque lo podéis complementar con Google pero bueno pues ya te hace el esfuerzo de ir a Google buscar y tal que si lo trajera el libro en sí pues no tendrías que hacer ese esfuerzo o sea esto creo que que sí que la mayoría de los libros de True Cry lo tienen y este no o por lo menos yo no sé yo lo he leído en ebook a ver si es que luego la versión en papel lo tiene pero en ebook no lo tenía y luego también que utiliza se nota que a ver el señor pues era periodista investigador o lo que sea no lo sé Carles el autor del libro pero repite mucho ciertas expresiones como de cráneo que era algo que me ponía un poco nerviosa o sea cuando decir va de cabeza o que va como loco o con mucho estrés decía de cráneo pero es que lo repite todo el tiempo entonces cada vez que salía la expresión yo decía ya está de cráneo de cráneo de cráneo entonces sí que un poquito labor de revisión a veces utilizaba un lenguaje demasiado coloquial no digo que no lo puedas utilizar en determinados momentos pero quedaba como que le faltaba un poquito de corrección o redacción o corrección de estilo o no sé cómo llamarlo así que nada en general esas son las dos cositas que no me han gustado pero me parece que ha elegido casos que no son los de siempre y que muy interesantes muy interesantes sobre todo bueno pues el de no no son todos muy interesantes la verdad son todos muy interesantes y nada más están siendo los cinco libros que leí en la segunda parte del mes de diciembre los últimos del año y nada espero que os haya gustado el vídeo ya me diréis si habéis leído alguno de estos libros y me despido hasta el próximo chao chao